El Sol de la Mañana 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 Imagino que es hermano, que es el ministro de lo interior de Honduras Se reuniera con Padrino López, que es el ministro de lo interior del régimen de Venezuela El cual fue acusado hace unos años de narcotraficante por el gobierno de los Estados Unidos Luego de esta reunión, en medio del debate de si el madurismo se robó o no las elecciones, si las ganó Urrutia Toda esta indefinición y todo este movimiento internacional que ha repudiado la forma no usanta como se manejó ese proceso electoral Y como se han manejado los chavistas que ahora andan detrás de los opositores, pues los gringos, los norteamericanos, como un mecanismo de presión, acusaron abiertamente a funcionarios hondureños De tener vínculos con el crimen organizado y al narcotráfico No le gustó eso y su reacción fue inmediatamente anunciar de manera unilateral la suspensión del acuerdo de extradición que tenía el gobierno de Honduras con Estados Unidos Estados Unidos reaccionó inmediatamente y les dijo nosotros seguiremos colaborando con Honduras para nosotros el acuerdo sigue vigente Pero la propia presidente Xiomara Castro, el canciller hondureño, fueron enfáticos en decir nosotros no aceptamos imposiciones Y eso es un chantaje de parte del gobierno de los Estados Unidos que quiere utilizar este acuerdo de extradición Para manipular, para chantajear políticamente nuestro gobierno y nosotros de manera unilateral lo suspendimos Eso es delicado en este momento, el gobierno de la presidenta Xiomara tiene sus conexiones y sus admiraciones por el régimen de Maduro Algunos acuerdos tendrán ellos que los vinculan, los empujan a mantener por encima de todo el interés internacional De que las cosas se aclaran en Venezuela, esas relaciones Vamos a ver cómo termina esto Recordemos que el expresidente Juan Orlando Hernández, su hermano, tan pronto salieron del poder Primero, estando en el poder Juan Orlando Hernández, extraditaron a su hermano Se lo llevaron y está purgando una pena, una condena por narcotraficante Tan pronto terminó, unos meses después, un gobierno que había sido aliado incondicional de los norteamericanos En la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico Lo agarraron y lo montaron en un avión esposado vestido de mamey Encadenado de pies a cabeza Son duros su uniforme de mamey Mira, eso es para recluso de máxima peligrosidad Lo montaron en un avión y está condenado nada más y nada menos que a 45 años de cárcel Eso es una cadena perpetua Porque con 55 años de edad que tiene el expresidente Juan Orlando Hernández Si cumpliese esa condena, si no se produce en el camino Alguna negociación, alguna variación, moriría en prisión Parece que Xiomara se está proyectando No quizás porque su gobierno tenga vínculos o no con el crimen organizado Sino por la forma como los norteamericanos manejan sus relaciones Con los países pequeños, con los países pobres Yo no estoy de acuerdo con eso Con los países, con los países, no, yo tampoco Yo no estoy de acuerdo con eso Porque en una eres bueno y en otra eres más mal Entonces Xiomara le salió al frente No hay acuerdo de extradición Ni sueñen que le voy a mandar un nacional de mi país Con esas prerrogativas que ustedes están tratando de establecer De chantajearnos a nosotros Y de comenzar a acusar a los guardias A los policías Y a los funcionarios públicos de mi gobierno De narcotraficantes Yo no me voy a proyectar Eso lo estoy diciendo yo Es lo que yo deduzco De una decisión de ese calibre Honduras Que es un trillo importante Para los carteles del narcotráfico Y el territorio Necesita del apoyo y la colaboración Pero parece que la presidenta Xiomara Castro Prefiere manejar ella Con sus funcionarios Esos asuntos A arriesgarse Que ese acuerdo Simulado Chantajista o no De los Estados Unidos La ponga a ella Tan pronto abandone la presidencia En un avión Vestida de mamen A sus funcionarios A purgar una condena Justa o no En una cárcel De los Estados Unidos De Norteamérica Vamos a ver como termina esto Le pongo un punto Pero es una posición valiente Valiente De la presidenta Xiomara Castro Mira A modo de reflexión Esta mañana Cuando yo venía Para la emisora Ahí en los jardines De Fontainebleau Esa es la calle Que conecta La República De Colombia Con el sector De los jardines Y conduce a la John F. Kennedy Para usted doblar ahí Donde está O donde estaba Teleantillas Yo veo una señora Que sale de uno De los callejones Que conducen Que conectan Con los jardines De Fontainebleau Del residencial De los jardines del norte Y ella viene Con dos fundas De basura Y yo estoy creyendo Que ella va a colocar Las dos fundas de basura Porque se ve una señora Decente Limpia En uno de los zafacones Que hay apotado En las calles De esos negocios Que están ahí O de las viviendas No La señora cruzó En la inmediación Donde se separan Los dos carriles Y colocó su funda En esa isleta En la isleta No me dio tiempo A fotografiarla Para subirla Y hacerla viral Porque ese tipo De actitudes Irresponsables Es lo que hace Que nosotros No podamos resolver El problema de la basura Amén De las deficiencias Que han tenido Nuestros alcaldes Y la falta La falta De un proceso Organizado De recogida de basura Y de colocación De cestos Y también Cestos En diferentes puntos De la capital dominicana Y del país Y también De una política seria De un régimen Sancionador Para el que sale A ensuciar Las vías públicas Al dominicano Solo le duele Lo que le afecta Si le afecta La salud Se preocupan Por curarse Si le afecta Los bolsillos Le cogen miedo Entonces por eso El régimen Tiene que ser Drástico Esta señora Como cientos De gente Que veo A diario En los ríos En la gutinita En todo Salen irresponsablemente Sin educación A ensuciar Las vías públicas Y la gente Tiene Deberes Y derechos Pero para usted Exigir Sus derechos Usted tiene que cumplir Sus deberes Y por eso Yo abogo Que en este país Hay que comenzar Desde la escuela Enseñarle civismo Educación ciudadana A la gente A los niños Si los formamos Desde pequeños No llegan A eso que llegó Esa señora De salir Con su basura Que la consume ella Yo estoy seguro Que por el frente De su casa Pasan los camiones Tarde o temprano Con retraso O sin ellos Pero pasan Pero usted no tiene Derecho como ciudadano A salir A ensuciar Y a provocar Enfermedades colectivas Porque usted no puede Tener Frente a su casa Un depósito De la basura Régimen sancionador Educación ciudadana Solo así podemos nosotros Resolver este gran problema Que tenemos Con la basura Y con otros problemas Como el tránsito Que son más Irrespeto del ciudadano Que la propia norma Sancionadora Que existe Virgilio Buenos días adelante Hablando que uno se entiende Viva 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 Gracias por ver el video.